Un sacerdote brasileño que trabajaba con niños de la calle y que tenía un centro de acogida contaba que justo por el tiempo de Navidad se le escapó uno de los niños que él tenía en esa casa de acogida y era el niño más educadito, a pesar de ser un niño de la calle, era el que más prometía. Y este sacerdote se cuestionó y pensó, ¿por qué se ha ido este niño? Y se fue a buscarlo. Y dice este sacerdote que recorrió las favelas de esa ciudad del Brasil, las favelas son las zonas más pobres, más peligrosas de las ciudades brasileñas, y lo encontró. Y cuando lo encontró le dijo, ¿por qué te fuiste? Y el niño le respondió, padre, yo me escapé de su casa porque quería comprobar si usted de verdad me quería. Queridos hermanos, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque Dios viene a buscarnos, a nosotros, que muchas veces nos perdemos. Nosotros queremos a un Dios que viene a buscarnos. Y una de las imágenes más bonitas que hay en la Biblia para hablar de Dios es la imagen del pastor. Hoy la primera lectura y el Evangelio nos presentan esa imagen. En la primera lectura, Isaías, nos habla de ese Dios que apacienta al rebaño. De ese Dios que es como ese pastor que acoge en sus brazos a los corderitos y que cuida a las ovejas que han dado a luz. Nosotros queremos en un Dios que nos cuida con ternura. Y Jesús en el Evangelio nos habla del pastor que va a buscar a la oveja perdida. Jesús es ese pastor que va a buscar a la oveja perdida. Para Jesús, una oveja vale igual que 99. Las matemáticas de Jesús no son nuestras matemáticas. Queridos hermanos, el Señor viene a buscarnos. ¿Y quién es la oveja perdida? Porque podemos tener la tentación de pensar así. Yo rezo todos los días. Yo tengo la gracia de venir a misa todos los días. Es una gracia. Yo rezo todos los días el rosario. Yo no soy la oveja perdida. La oveja perdida es el drogadicto, el mujeriego, el que ve pornografía, el comunista, el mazón, etcétera, etcétera. Él es la oveja perdida. Yo no. ¿Eso está bien o está mal, queridos hermanos? Eso está pésimo. Yo soy la oveja perdida. Yo. Porque yo soy un pecador. Y yo necesito de Jesús. Queridos hermanos, estamos en el tiempo de Adviento. Y el color morado del Adviento no está por gusto. El color morado del Adviento es un llamado de atención a todos nosotros para detectar en nuestro corazón qué ovejas perdidas tenemos. ¿Qué pasa si la oveja perdida se esconde del pastor? El pastor no la va a encontrar. No escondas tus pecados. Haz un buen examen de conciencia. Detecta tu pecado dominante. Esa es la oveja perdida que tienes. Todos tenemos pecados dominantes. Y que cada uno se examine. Y este tiempo de Adviento tiene que ser tiempo para hacer una buena confesión. Prepara bien tu confesión. Con sinceridad. Detecta esas ovejas perdidas que quizás no te estás dando cuenta que existen. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude para tomar conciencia que estamos en un tiempo de conversión. El tiempo de Adviento, repito, es un tiempo de conversión. Tiempo para tomar conciencia que yo soy la oveja perdida. Y necesito que Jesús, el buen pastor, cambie mi vida. Que así sea.